En Cuba, las protestas que iniciaron el 11 de julio continúan, a la vez que el régimen responde con una represión que ya deja decenas de detenciones arbitrarias y al menos una muerte. Veamos lo que se vive en la isla a continuación en un reporte desde La Habana con la periodista cubana María Matienza, del medio digital Cubanet. La periodista cubana María Matienza, del medio digital Cubanet, se encuentra en La Habana, donde está cubriendo el estallido social que empezó el domingo 11 de julio. La primera manifestación ocurrió en San Antonio, un municipio de la provincia Artemisa. Fue un efecto dominó, inmediatamente después se levantó para Mazoriano en Santiago de Cuba y así se fueron, nos fuimos enterando de otros municipios cabeceras y otras provincias que también había manifestaciones masivas. No hubo convocatoria, fue simplemente el producto de años de tensión y de los últimos tiempos de represión, además de engaño gubernamental, de inoperancia gubernamental. A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, convocó a sus partidarios del Partido Comunista a combatir las protestas que exigen comida, medicinas y libertad. ¡Viva! 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 La situación es de miedo, es de muchísima represión. Está en las calles totalmente militarizadas. Mira, 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 represión. Mira, mira, mira cómo le hagan golpe. Mira. Ha habido golpes, ha habido gente sangrando a causa de esos golpes, no se puede confirmar si ha habido realmente las muertes que se dicen que están, pero ya ha habido, o sea, hay más de 160 desaparecidos y todavía siguen llegando nombres de gente que ha sido sacada de sus casas por manifestarse o de personas que han sido encarceladas por publicaciones en sus redes. Una de los métodos represivos es la incomunicación. Las personas no tienen acceso a internet, tienen muy poca, y no se pueden acercar a los parques wifi para conectarse porque también son reprimidas. La situación de La Habana es la misma que el resto del país. Digamos que aquí nos vemos un poco más porque hay personas que han logrado acceder a internet de alguna manera. Las madres, por ejemplo, las madres, las esposas, las hermanas, están reclamando, están yendo de estación de policía a estación de policía buscando a estos desaparecidos. Hay siete periodistas presos ahora mismo, cuatro del diario para el que yo trabajo, una de ellas, Camila Costa, iba saliendo de su casa y bueno, ahora está siendo procesada por delitos contra la seguridad del Estado, o al menos eso quieren hacer. Está también el caso del equipo completo de La Hora de Cuba que acaban de decir. Van a hacer un registro en casa del jefe de redacción, de Henry Constantín. El resto estamos sitiados a expensa de que nos pase lo mismo que le sucedió a una youtuber, no sé si estás al tanto hoy por la mañana, que fue conducida a la estación de policía para interrogarla y quizás detenerla. El resto estamos sitiados, eso significa que tenemos policías en las esquinas, que no nos podemos mover, que si nos salimos de la casa podemos correr la misma suerte de nuestros compañeros.